¡Eyyy! ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Copa de Carrera con el Madrid y vamos a continuar. No sé si hoy estamos en el final de temporada, vosotros lo sabéis porque estáis viendo el título, pero yo no lo sé. Yo voy a ir tirando, vamos a ir dándole al episodio y ya, pues, veremos qué ocurre. Oscar Jara, muchas gracias, creo que una sesión es justo lo que necesito. No sé si este jugador, ¿habéis visto que yo lo haya subido? Pero si no lo habéis visto, pues ahí está. Me acaba de llegar un mensaje, justo antes de comenzar, de que Jérémy Gauthier quiere subir al primer equipo. Jérémy Gauthier, sí. El gran jugador francés, medio izquierdo, 68 de media, 90-94 de potencial, 20 para el primer equipo. Vale, hay que hacerle sitio. Hay que hacerle sitio, cosa que creo que no va a ser un problema. Y digo creo porque no sé si puedo echar a algún jugador más. De verdad voy a perder a Gauthier porque este juego es una mierda, por culpa del juego, porque al final esto es culpa del juego. Que Desfrutos no se haya ido hasta ahora, que sí, que se va a ir, pero que no se haya ido hasta ahora es problema del juego. Que Fidalgo no se haya ido es problema del juego. Y no sé, algún jugador más habrá para irse. Carles Pérez, que Carles Pérez no se haya ido es problema del juego. Que Ericsson no se haya ido es problema del juego. Y que nos vamos a quedar sin Jeremy Gauthier, que es un gran jugador, es problema del juego. A ver. Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Es que, ¿qué hago? No tengo posibilidades, no puedo echar a nadie. Y hasta que no llegamos a junio, pues el jugador se... No sé, solo nos queda que el jugador se quede. La única opción que tenemos de no perderlo es que no se vaya. Bueno, pues... Nos toca esperar. Nos toca esperar y rezar. Para que este jugador no se vaya porque es muy bueno. Es que es un jugador muy bueno. El problema de estos jugadores es que cuando se van en el filial, yo creo que desaparecen. Vale, yo creo que desaparecen del juego. Yo creo que ya no... No siguen en otro equipo ni nada, ¿no? No, simplemente yo creo que desaparecen, ¿no? Es un visto y no visto, ¿no? De repente estás en mi filial y a punto de subir. Y te vas a otro equipo y desaparecen, ¿no? Es un poco raro. Bueno. Comenzamos hoy contra el Málaga. Tenemos dos Champions. Olímpica y de Liga. Tenemos la final de Copa. Contra el Barça, ¿qué? Final de Copa, ¿qué? Es que yo creo que vamos a jugar a la final de Copa y haremos un episodio más para acabar la temporada si paso en la Champions. Creo que va a depender de la Champions. Si pasamos a semifinales, habrá otro episodio. ¿Que no pasamos? Pues este será el final de temporada. Vale. Acabo de haceros un spoiler del título. Si en el título no pone final de temporada es que, como mínimo, hemos llegado a semifinales. Bueno. Era inovitable. Mala Carrera de Madrid. 0-2. Con ese Militao y de Neymar Jr. Militao está jugando por la lesión de Koulibaly. Y Robertson expulsado con roja directa. Vale. Bueno. Llevamos pleno de puntos, ¿eh? Ojito, ojito. Gracias por volver a incluirme en el equipo. Creo que no ha jugado, pero... Lo que tú digas. Jovic, me habéis dicho que no lo vendas. Veremos cuando acabe la temporada y empecemos la tercera y tal. Pero me habéis dicho que no lo vendas porque con los potenciales dinámicos y tal puede ser que su potencial sea más alto. Lo podríamos dejar. Lo podríamos dejar. Jovic es un jugador que me gusta y... Y se podría quedar. Se podría quedar. A ver, quedar. Quiero decir que lo podríamos ceder. En caso de que no salga cedido, sí se quedaría. Para el rueda de prensa, antes de enfrentarnos al Sevilla, partido al que vamos a ir con el equipo suplente. Es probable que este sea el primer partido de liga que no ganemos. Os lo digo así porque... Porque es como lo veo. Estamos en muy buena forma, pero... Es el Sevilla, es fuera de casa, es con los suplentes. Puede que hayan aprendido. Puede ser que hayan aprendido. Pinta mal, no nos vamos a engañar. Pinta mal porque es un partido que... Tienen que jugar los suplentes. Después viene la Champions y... A ver, aunque la liga no está decidida. Es que la liga... Es que el Barça está a dos puntos, tío. Es que hemos ganado los 29 partidos y el Barça está a solo dos puntos. Un partido más, sí, pero... Si perdemos contra Sevilla son dos puntos. A falta de ocho y habiendo ganado 29 de 29. Se va a 100, eh. Se va a 100, pero vamos. Al Barça le quedan 15 puntos para llegar a 100. Y quedan ocho partidos, que son 24. La liga son a 100 puntos. Nada más de 100 puntos, mejor dicho. Bueno, Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. A ver, si nos ponemos a mirar jugador por jugador... Mi equipo suplente es mejor que el del Sevilla. Pero ya hemos visto que este año el equipo suplente no funciona tan bien. Pero eso es una realidad. El equipo suplente no funciona tan bien. Además, este partido resulta que fuera... ¡Y resulta que lo ganamos! ¡Y resulta que lo ganamos 1-3 con Valverde y Rodrigo! Los dos revolucionarios del Real Madrid en la vida real. Y aquí también, tío. Y aquí también, apareciendo desde ese equipo suplente. Marcan tres goles entre los dos. Y nos dan una victoria contra Sevilla, que es completamente clave para ser campeones. Y para permitir al equipo titular... Reventar en la Champions al Olympique de León. ¡Uf! Eso ha sido una victoria... Esos partidos son los que dan la Liga. Esos partidos son los que dan las Ligas. Y esa victoria nos está dando la Liga. Pues con esto nos ponemos a 5 del Barça. De nuevo. Y sumamos 90 de 90. Sumamos 90 de 90. Yo no sé si vamos a hacer una Liga perfecta. Pero estamos en camino. Es una realidad que estamos en camino. Rueda de prensa. Previa a enfrentarnos al Olympique de León. ¿Por qué con el Madrid siempre hay rueda de prensa y con el Salford no hay ningún cativo? Entiendo que es porque el Salford tampoco es un equipo de primer nivel. No sé cuál es el motivo realmente. Pero en cuarta división también hay rueda de prensa. Y con el Salford no tenemos muchas. Veremos más a Van Dijk. Van Dijk va a jugar. Bueno, ya sabéis que cómo ha llegado a este día con el equipo suplente. Pero cómo se preguntan esto. ¿Pasará el Real Madrid a la siguiente ronda? Estamos bien preparados. ¿Tenemos que subestima a los rivales? Teniendo en cuenta que el Real Madrid se le considera mucho mejor que el Olympique de León. No es buena idea. Es que diría esto. No es buena idea subestimar al rival. Pero si digo esto, la moral baja. No voy a decirlo. Mis hombres juegan bien. No voy a decir subestimar al rival. Es lógico porque... Puede pasar lo que puede pasar. Vale, pues... Pues Olympique de León. Olympique de León. Fuera de casa. Cuartos en final. Mendy por la sanción de Robertson. Militao por la lesión de Koulibaly. Y 0-3. Y 0-3, claro que sí. Y Militao que vuelva a marcar. Y lo hace Messi también. Lo hace Kylian Mbappé. Y Mendy lesionado. Qué necesario, ¿no? Qué innecesario era eso. Y qué bien estamos, tío. Qué bien estamos. Joder, que estamos ya con un pie en las semifinales. Vale, pues... Os digo que hoy tiene pinta de que no va a ser el final. Estoy muy contento por las oportunidades que me estás brindando. Muchas gracias. Eres un orgullo para mí, Leymar de Asilva Santos Junior. Jugador de Senado, Mendy. Dos meses. Pues nada, pues Robertson... Robertson y quién. Habrá que meter a alguien aquí de suplente, ¿no? ¿Tenemos algún jugador que pueda jugar de lateral izquierdo? Yo diría que no. Voy a mirar, pero yo diría que no hay ningún jugador que pueda jugar de lateral izquierdo. Es que ni siquiera de defensa. Es que ni siquiera de defensa. ¿Qué posibilidades tenemos aquí, tío? O que juegue Robertson todo. ¿Cómo vale de resistencia Robertson? ¿97? Vale, pues no hay más preguntas. Voy a hacer una cosa, voy a dejar a Mendy. Y lo mismo, el juego se inventa a un lateral izquierdo. ¿Qué no? ¿Qué quiere poner a Robertson? ¿Qué ponga Robertson? ¿Tiene 97 de resistencia? Y es que no tenemos otro jugador. Es que no hay ningún jugador que pueda jugar de defensa. Podría poner a Militao o a Diazil de lateral, pero nos faltaría un central. Y tampoco tengo ningún central, ni ningún medio centro defensivo. No nos falta un jugador. Nos falta un jugador ahí. Un jugador defensivo. Y como nos falta, pues se va a quedar... Se va a quedar libre. A ver, libre. Se va a quedar con Mendy y que el juego decida. Partido contra el español. Justo dentro de una semana tenemos la final de Copa. Pero es que entre semana tenemos Champions. Y por mucho que hayamos ganado 0-3, no hay que fiarse. ¿Qué vamos a pasar? Bueno, sí, pero... Pero, ojito. Juega a Andrew Robertson. No me extraña. Lo que sí me extraña es esto, tío. ¿Qué es esto de verdad? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? 30 victorias seguidas para que llegue el español en casa. 30 victorias seguidas para que llegue el español en casa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Español con qué dira? ¿En serio? El español con qué dira. Primer partido que no ganamos de esta liga. 30 victorias seguidas para empatar en casa contra el español. Y lo peor es que el Barça ha ganado al Atlético de Madrid y se pone... Pues no sé cuántos puntos se ha puesto. Le sacaba 5, me ha recortado 2, se ha puesto 3. Me parece increíble. Es que... Mira que he visto. Contra el Sevilla es muy difícil que ganemos. Ganamos 1-3 al Sevilla. Y ahora de repente llega el español y nos sacan a empate en casa. Es que es para tocarse los huevos, eh. Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más o menos... ¿Qué estás contándome ahora? Sí, ¿qué dices? Recuperado Kulivali. Eso nos puede dar... Otras posibilidades. Como por ejemplo poner a Badia Asil aquí. Y aquí ha militado de nuevo. Y Badia Asil, a ver, he puesto a Badia Asil aquí. Badia Asil, qué velocidad tiene. 60. Igual no es el mejor jugador para poner ahí, ¿no? No, igual es mejor poner a militado, ¿verdad? Sí. Voy a poner a militado ahí de... Había puesto a Badia Asil porque es zurdo, pero no. Voy a poner a militado. Bueno, militado de falso lateral izquierdo porque no es lateral izquierdo. Y en el equipo titular que vuelva a entrar Kulivali. Que no sé si va a llegar a este partido o ya para el siguiente... Es que creo que el partido no es ahora mismo. Creo que el partido no es ahora mismo. Si no, que hay que esperar un día o dos. Si no me equivoco es así. Y si es así, pues nada. Pues jugar a Kulivali contra el Olympique de León. A ver. Lo que estoy viendo venir es que se van a quedar... Van a quedar dos episodios más cortos. No voy a hacer un episodio de 30 y 5 minutos 40. Sino que yo creo que vamos a hacer un par de episodios más cortitos. Y es probable que este episodio lo terminemos después del partido contra el Barça. Después de la final de Copa. Porque después de la final de Copa, ¿qué quedaría? Bueno, después de la final de Copa no creo. No, no, no. Porque todo debe quedar. No, porque aquí quedan todavía 5 partidos de Liga. 6-7. Quedan 7 partidos de Liga. Más 2 de las 6 finales de Champions, entiendo. Porque es casi imposible que el Olympique de León remonte. Vale, yo creo que... Puede que terminemos el episodio después de este clásico. O este clásico puede ser que lo muevan por la Champions, no lo sé. Bueno, después de la final de Copa haremos un partido o dos más. Ahora veremos. Vale, el partido de la vuelta contra el Olympique de León. No hay mucho que ver aquí. Lo del español me ha rayado porque perdemos una racha de 30 victorias, tío. Una racha increíble que la perdemos en un partido de casa contra el español, tío. Y porque además el Barça se ha puesto solo 3 puntos. A pesar de haber ganado 30 partidos de 31, el Barça está a 3 puntos. ¿Algún cambio táctico de importancia? Volveremos a ganar. Voy a ir de sobrado porque después del 0-3. ¿Quieres que ganaréis este partido? Entrenar, entrenar y entrenar. ¿Quieres que podréis mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor. Si no hubiésemos empatado contra el español en casa. Ahí nos hemos comido un factor titular de los buenos. Pero clarísimo. Pues no hay mucho más que hablar aquí. Partido contra el Olympique de León en casa. Vamos a ver cómo sale esto, ¿no? De Madrid o el Olympique de León. 0-3 en la ida. 3-0 en la vuelta. 6 en el global. Y no hay mucho más que contar. 6 en el global. Vamos a ver qué marcas pueden tocar. Eso sí me interesa. Hemos visto al Liverpool que ha ganado 1-0 a PSG. No sé cómo habrá quedado la otra. El otro partido. Vamos a verlo por aquí. Si ya tenemos rival incluso. No, no tenemos rival porque todavía quedan dos eliminatorias. Pero estamos nosotros. Y está el Liverpool después un 4-0 a PSG en el global. El Barça. También está. Y el United es muy probable porque tiene una ventaja de un 1-2 en la ida. Así que es muy probable que los semifinalistas seamos Manchester United, Barça, Liverpool y Real Madrid. Los dos mejores equipos históricos de la Premier y los dos mejores equipos históricos de la Liga. Se podría decir que sí. Pues eso. Manchester United y Liverpool. Bueno, a ver, que el Arsenal todavía no se puede clasificar, ¿eh? Pero tiene toda la pinta que va a ser el United. A ver, Manchester United pone ahí las noticias. Me salto a la rueda de prensa, así que ya no hay noticias. Fabián, ¿qué quieres jugar? Tengo miedo cada vez que hay un mensaje. La van a dejar en nada porque en cualquier momento voy a ver. Juvenil finaliza contrato y va a ser Jeremy Gauthier y me voy a cabrear. Fabián, ¿qué quieres jugar contra el Barça? No sé yo. Premio del torneo, 10 millones y medio. Y rueda de prensa, premio al Clásico. Clásico de Copa, ¿eh? Que después hay otro. Voy a mirar rival de semifinales, que supongo que ya tenemos. Si no me equivoco, debemos tener rival de semifinales. Champions. Vamos a ver, vamos a ver. Pues sí, es el Manchester United 3-2. 5-3 en el global, 0-3 ha ganado el Barça. Y ahí lo tenemos, Real Madrid-Manchester United, Liverpool-Barça, reeditando la semifinal del año pasado. Mola, mola eso y espero que se clasifique el Liverpool. Porque el Barça lo tenemos ya muy visto, ¿no? Lo vamos a tener ahora en la final de Copa, después el Clásico. Lo tenemos muy visto el Barça. Molaría una final contra el Liverpool, por cambiar. Pues nada, prensa. Vamos a por ello. A ver. Estoy hablando de la final, porque nos ha tocado el United. El Liverpool-Barça nos podría haber dado más problemas, pero el United no creo. Vamos. Tienen que hacer el juego aquí. Tienen que jodernos el juego de una manera increíble para que el United no se termine. El United no tiene nivel para ganarnos ninguno de los dos partidos. Está más o menos. El United yo diría que está un poco por encima del Olympique de Lyon. No mucho más. ¿Habéis preparado algo especial? Mis jugadores sí que son especiales. Pues toma. Para ti esta respuesta. El Barça está preocupado. No creo que esté preocupado. El equipo está atravesando un gran momento. Podréis mantener el ritmo. Debemos evitar las distracciones. Sí, hay que evitar las distracciones. Pues final de Copa. Final de Copa. Barça-Madrid. Y en principio, a ver. Me han movido el calendario. Me han puesto las campeones ahí. No. Tenemos el Clásicos en el siguiente partido. Otro Clásico, mejor dicho. No sé qué hacer, ¿eh? No sé si sacar al equipo suplente. Titulares. ¿Cómo ha estado la Copa? ¿Quién ha jugado la Copa? La han jugado los titulares. No, yo diría que sí. Sí, Mapea ha jugado cinco partidos de Copa. Sí, sí. La Copa la han jugado los titulares. Entonces, bueno, supongo que vamos a jugar con el equipo titular. El único problema que veo es que después nos vamos a enfrentar al Barça otra vez. Y si no me equivoco, es en el Camp Nou. Y el Barça se ha puesto tres puntos en Liga. Y después de eso hay un partido contra Aníbal en casa. Que por mucho que sea en casa, lo jugarán los suplentes. Y yo no sé ahí qué va a pasar, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar con los suplentes. Porque es que los suplentes un día te ganan al Sevilla 1-3. Y otros te empatan en casa contra el Español. Bueno, jugamos en el Bernabéu. Joder, qué casualidad, ¿no? La final de Copa del Bernabéu. Mira qué estadios. Están todos los estadios... Bueno, 17 estadios del primer y 13 de segunda, si no me equivoco. Pues la final de Bernabéu. Vale, pues ahí que vamos. Ahí que vamos. Barça-Madrid. Vamos a llegar a Escriñar. Vemos a Leonesi. Vamos a por ello. Final de la Copa del Rey. Casualidad, ese de Bernabéu. Y nada, pues... Primera final de Copa que disputamos en la serie. Primera Copa del Rey que podemos ganar. Y sin más, vamos a por ello. Joder, la que ha sacado de recente, tío. ¿Dónde me ha ocurrido? Me doy la chilena ahí rara que ha hecho. Para acabar esta primera parte, ¿no? Primera parte rara. La verdad es que el juego está muy rápido. Yo no sé si han metido una actualización o algo. Pero el Barça está jugando demasiado rápido. Están corriendo demasiado los jugadores del Barça. Es así. Lo siento así, ¿vale? Lo siento así. Siento que los jugadores del Barça están demasiado rápido. Mucho más rápido que los míos. Y los míos no es que estuviesen cansados de inicio. Estaban bien los jugadores y tal. Yo no sé. Sigamos. Mbappé. Mbappé. Solo podíamos marcar así. Porque es lo único que he podido intentar en la primera parte. El balón en la espacio para Mbappé. Y con Mbappé pues intentar algo. Y aquí pues hemos amagado a Piqué. A Skriniar. Y hasta luego, cracks. No bueno, creo. Qué bueno es Mbappé. Qué bueno es Mbappé, tío. La jugada del Barça es completamente irreal. He estado a punto de quitarle el balón dos veces. Y no se lo he quitado. Porque al juego no le he dado la gana. No. No sé. No sé si es que. Igual es que han subido el nivel de la dificultad definitiva. No lo sé. No lo sé. Igual es que han subido el nivel de dificultad. Dentro de la dificultad definitiva. No lo sé. Pero no estoy entendiendo este partido. Ni este gol. No lo sé. No lo sé. No. No lo sé. Tío, en el 88 Neymar llegando a línea de fondo, poniendo el paso atrás Y Jovic, quién si no Empujando y marcando el segundo Tocada, tocada ahí atrás Tocada ahí atrás, que se cumple el tiempo, anda Sí, sí, seguid, seguid tocando, seguid tocando, venga Seguid tocando ahí atrás, que nos llevamos El partido, nos llevamos la final de copa Y nos llevamos la copa, tío, nos llevamos Esta copa del rey, según Iba a decir segundo título de la temporada Pues igual si es el segundo No lo sé, las sobrecopas supongo que las ganamos Seguirá el tercero Bueno Primer título de la fase final De la temporada, ¿vale? Ahí tenemos esta copa del rey, primera vez que ganamos La copa del rey dentro de la serie Y ha sido una final rara Yo creo que han subido la dificultad, en serio Lo digo muy en serio, yo creo que han subido la dificultad Los jugadores del Barça se estaban anticipando Todo el rato, y cuando recibía Intentaba recibir de espaldas o algo con el jugador Enseguida se te echaba encima Y siempre ganaba en el cuerpo Siempre ganaba el jugador del Barça No me preguntéis por qué Hazard ha estado jugando de lateral izquierdo A ver A ver, entenderme Estaba jugando de extremo izquierdo Pero prácticamente era un doble De lateral izquierdo Estaban los dos atrás todo el rato El lateral, que era Junior Firpo Y Hazard ha estado todo el rato también ahí atrás, ¿no? Defendiendo Es increíble el partido defensivamente Que ha planteado el Barça Lo bueno es que hemos ganado 1-2, el Barça ha tirado un tiro a puerta Ahí habéis visto que el otro ha sido un poste de Pianic En una jugada también así De toques en primeras Un tiro desde lejos Y un tiro al palo Bueno, pues esto ha sido el partido Partido Curioso Vamos a dejarlo en que ha sido un partido curioso Que se ha decidido con dos jugadas puntuales Una de Mbappé Tremenda Buenísima Y la otra una buena combinación por esa banda izquierda Neymar llegando en línea de fondo Y Jovic empujando prácticamente en el área pequeña Bien Bien jugado Bien jugado, buen partido Y buen resultado, sobre todo Vale, pues esto es Esto ha dejado la copa del rey Vamos a ver qué pregunta Tonterías, supongo El rendimiento de Madrid ha sido increíble Hoy habéis hecho Un partido fantástico contra Barcelona Es que no lo veo ahora mismo Partido increíble, algo que decir Qué demostración de determinación Canté sigue en plena forma ¿Qué opinas de su actuación? No, no te creas No debemos confiarnos No, tampoco ha estado Canté demasiado bien Tu equipo logró marcar el gol del triunfo En los últimos cinco minutos Tuviste suerte, ¿no crees? No La suerte no tuvo nada que ver No, la suerte no tuvo nada que ver Es que hemos sido mejores Aunque el Barça ha planteado un buen partido defensivo Y ha tenido suerte Y ha marcado un gol en una jugada imparable Bueno, pues ya está Pues con esto se acaba la final Y con esto se acaba sinceramente el episodio de hoy He dicho antes que iba a seguir Pero no, no voy a seguir Premio del torneo Vale, todavía no se ha ido el juvenil Todavía no se ha ido Jevemi Fabián, ¿qué pasa? Me ha decepcionado mucho el jugar Tú me haces todo eso Pero creo que habría hecho un buen partido Ha salido desde el banquillo Significa mucho para mí poder contar con más minutos Espero devolverte esta confianza No dejes que se te suba la cabeza Luka Jovic Que ya tiene 88 de media Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Como decía Siete partidos de liga Más tres de Champions Si es que llegamos a esa final Nada más Como decía Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Y el siguiente será ya el final Y veremos qué ocurre en este final Porque tenemos Por un lado esa liga Solo tres puntos de distancia Un partido pendiente contra el Barça Y en la Champions Pues tenemos al United Y si pasamos a esa eliminatoria Una final Contra Liverpool O Barça otra vez Espero no encontrar más Barça Tío, que ya está pesado En fin, espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!